yo pensé que había avanzado más así que bueno yo atrasadísimo con mi serie de metal slug ya todos ya terminaron el juego desde como dos meses desde que salió precisamente sólo yo ando hiper atrasado pero bueno voy a buen ritmo voy a mi ritmo los voy disfrutando los voy saboreando también ojo ojito bueno vamos a enfrentarnos a los zombies otra vez que ya me habían derrotado no sé si me derrotaron yo los derroté no me acuerdo pero bueno vamos a intentarlo nuevamente que la usher estaba bueno vamos a meterlo vamos a jugar con marcianito daño x y ya y así como ya luego me putea en el chat ok vamos a empezar un poquito suave son un poquito suaves puro band oye debí sacar a ralph la verdad creo que debí sacar a ralph no creo que me vaya a funcionar véanlo cómo se va a morir mi pana de un trancazo y sepa su casa mi rey a ver su madre 230 no se murió tan rápido tan precoz mi buen ralph no aguantó su madre balas y jajaja wii no te vayas velo weep velo weep lo que te digo que hagas que no hagas haces maldito a ver ahí te la balaséatelo no mames se lo comieron los zombies se lo comieron los zombies se cargó no vamos marcianito daño x chingatelos marcianito daño x chingatelos vamos 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 si se puede si se puede vamos bufiados no es que me están atrapando por las betis de hielo vamos weep asa man que buen spam de zombies prácticamente los zombies se están metiendo como estormo para no matar a las betis aquí solo nucleodeidad podría ser de las no se comieron al mire como se chingaron al al como se llama uruguín de unos cuantos trancazos protejan protejan no me van a comer las betis las betis se me acordé que hacía un chingo de desgaste que me recomiendan para pasar esto ya fuera de mame podía jugar todo fuerza bruta pero nada yo ganaré nada yo no bueno yo realmente no voy a ganar fue una mala idea sacar a marcianito no se va a acercar el wey vamos vamos está atacando las torretitas de van pero apenitas alcanzan a pegarle y betis está súper protegida pero mi rey pégale pero mi rey pégale no no se dejan ya quítense no no ya me mataron ya me hicieron la encerrona aquí señores ahí están las betis de hielo ya sabía las proteger ya estaban expuestos marcos ya estaban expuestos a las desgraciadas ya estaban expuestos a las desgraciadas chifraude este eres un fraude hombre se cargaron y sigue viniendo betis de hielo verdad eventualmente salen más o sea yo pensé que serán como cinco y ya no más pero no dejan de venir las malditas